Primera Dama y Briseño chocan por baile de Alcocer. Briseño manifestó que Alcocer es cuestionada por derrochar los recursos públicos en viajes al exterior. La Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer, participó en el Encuentro Nacional de Bandas de Cincelejo que se desarrolló entre el 2 y el 5 de noviembre. No solo asistió como espectadora o invitada, sino que sorprendió a todos al participar en los bailes programados. Viene a escuchar las bandas y a bailar, siempre hay que bailar, aseguró Alcocer a un medio cincelejano, después de su intervención en el acto celebrado en el Coliseo Menor, en el barrio Mochila. Más adelante, la Primera Dama lanzó un trino a través de su cuenta X, en las que aseguró que muchos la critican porque rompe el protocolo al compartir con las personas. En el Encuentro Nacional de Bandas de Cincelejo, sé que me critican algunos porque me gusta bailar, porque rompo con ellos el protocolo a compartir con la gente, pero esta soy yo, manifestó en la red social. También destacó que para algunos es el café, para otros el vino, para otros el cigarrillo, para mí es el baile. El comentario Alcocer generó reacciones sobre todo las del abogado y concejal electo Daniel Briceño. Resaltó que para nada es cuestionada por bailar, sino por otros hechos como malgastar recursos públicos en viajes al extranjero, por ejemplo. No Primera Dama, nosotros no la cuestionamos por bailar, nosotros la cuestionamos por derrochar los recursos públicos en viajes al exterior, por querer imponer a su primo como gobernador, por hacer nombrar a sus amigas de la infancia en altos cargos, por eso la cuestionamos, manifestó en su cuenta X. Como se sabe a finales del 2022, la Primera Dama fue blanco y crítica por los gastos que significó su existencia a la despedida de la reina Isabel II, más adelante por los actos fúnebres de Shinzo Abe, primer ministro en Japón. Por lo mismo fue cuestionado el gobierno de Gustavo Petro, que ya no designó a un funcionario sino a la Primera Dama como representante de Colombia a hechas actividades. ¡Gracias!